Pablo ante el tribunal y el complot para matarlo. ¿Vivimos de acuerdo al Señor? En este capítulo hablamos sobre Superman, los santos, el salto de la fe y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios. Hola, hoy estamos con Juliana Villegas, Antonio Torres, María Paula Gallegos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es Levantando el Velo, el podcast sobre Hechos de los Apóstoles. Capítulo 22, versículo 22 de los Hechos de los Apóstoles. Pablo, ciudadano romano. Le estuvieron escuchando hasta estas palabras y entonces alzaron sus voces diciendo, quita ese de la tierra. Lo que había anteriormente es un testimonio de Pablo. Lo que venía a lo que se refieren ahí es el discurso de Pablo a los judíos de Jerusalén, que básicamente es el testimonio de él, cómo ha sido su conversión a Jesucristo. A eso se refieren y eso es lo que no les gustó. Quita ese de la tierra, no merece vivir, vociferaban. Agitaban sus vestidos y arrojaban polvo al aire. El tribuno mandó llevarlo dentro del cuartel y dijo que lo sometieran a los azotes para averiguar por qué motivo gritaban así contra él. Un sistema curioso de investigación, ¿no? Si están persiguiendo a una persona, si están maltratando a una persona para averiguar qué está pasando, primero lo azotan y después miran a ver qué pasó. Cuando le tenían estirado con las correas para poderlo azotar, dijo Pablo, el centurión que estaba allí, ¿pues está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado? Al oír esto, el centurión fue donde el tribuno y le dijo, ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Acudió al tribuno y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió. Yo, dijo el tribuno, conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma. Pues yo, contestó Pablo, la tengo por nacimiento. Al momento se retiraron los que iban a darle tormento. El tribuno temió al darse cuenta que le habían cadenado siendo ciudadano romano. Pues miremos ese pasaje. ¿Qué querrá decir? Los privilegios que tienen unos sobre otros desde entonces por ser ciudadanos romanos o ciudadanos de aquel país o de aquel otro. ¿Qué querrá decir eso, Juliana? Pues a mí lo que me hacía pensar es que, de todas maneras, Pablo, digamos, utiliza lo que tiene a su alcance para defenderse. No es tampoco como que, no es tampoco como que, ah, bueno, hagan conmigo lo que quieran, no importa nada, no un momentico. O sea, yo tengo unos derechos. O sea, él también como que acude a lo que le está permitido para defender sus derechos, ¿no? Sí, entonces, pues eso me llamaba la atención. María Pau, ¿qué opinas usted? Pues yo veo más que él usa eso como para mostrarles a ellos como la, como eso que usted está diciendo, la diferenciación de que le ponen más, más énfasis o más, o defienden más a los ciudadanos que a los otros. O sea, como haciéndoles ver cómo están sus prioridades. Haciendo el adver, pero utilizándolas para su beneficio. Pues porque ya lo tenían ahí listo para azotarlo y él en el último momento le dice, un momentico, usted no me puede azotar a mí. Para su beneficio va a utilizar, está como lo del César, ¿no? La moneda del César. Está el César, lo que es del César, porque de todas maneras termina siendo crucificado. Bueno, sigamos entonces. Al día siguiente, queriendo averiguar con certeza de qué le acusaban los judíos, le sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Hizo bajar a Pablo y le puso ante ellos. Está hablando del centurión, ¿no? El tribuno, perdón. El tribuno, que era el funcionario del otro, era el ejército, ese es el funcionario del gobierno romano. Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo, hermanos, yo me he portado con entera buena conciencia ante Dios hasta este día. Pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que le asistían que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Tú te sientas para juzgarme conforme a la ley y mandas violando la ley que me golpeen. Pero los que estaban a su lado le dijeron, insulta al sumo sacerdote de Dios. Pablo respondió, no sabía, hermano, que fueras el sumo sacerdote. Pues está escrito, no injuriarás al jefe de tu pueblo. ¿Y esto qué quiere decir ahora, pues? ¿Ah? Fala. Pues yo creo que ahí les está haciendo ver un poco lo hipócritas que son, ¿no? Que supuestamente siguen una ley, pero ellos mismos la contradicen. Yo también veo que hay un elemento interesante de Pablo. Es decir, es como donde se encuentran la fe y la ley. Una cosa así. Porque por un lado él es obediente y respetuoso de las leyes, tanto de las del gobierno como las de los judíos. Dice, ah, no, yo no sabía que usted era el sumo sacerdote. No, está escrito que no lo debo irrespetar, perdón, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, está haciendo valer como todos sus derechos, como ciudadano, como persona. Entonces, me parece que es interesante desde ese punto de vista, cómo se mezclan las leyes, cómo funciona el mundo, y también la fe de Pablo aquí abriendo caminos. Pablo dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos. Gritó en medio del sanerín, hermanos, yo soy fariseo, discípulo de fariseos. Por la esperanza en la resurrección de los muertos me juzgan. Al decir esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo eso? Se produjo, pues, un gran griterío. Se pusieron en pie algunos escribos del partido de los fariseos y se oponían diciendo, no encontramos nada malo en este hombre. ¿Y si acaso le habló un espíritu o un ángel? Como el altercado iba creciendo, temió el tribuno que Pablo fuese despedazado por ellos y mandó a la tropa que bajase, que la arrancase entre ellos y le llevase al cuartel. A la noche siguiente se le presentó el señor y le dijo, ánimo, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes darlo también en Roma. Y entonces. Yo veo ese como un juego también de astucia de Pablo. Pablo está poniendo los diferentes elementos que él conoce de la ley, de las peleas internas de los judíos. Está poniendo todo lo que conoce a su servicio. Está jugando cartas diferentes para, digamos que para que no se le atropelle, para que, y pues yo creo que con este último versículo empiezan a entender que es que hay un plan y es que él debe llegar hasta Roma, no solamente como que ahí ya lo mataran en ese momento, ¿no? Entonces, algo en él le dice, es tiempo de defenderse y lo hace. ¿Qué opinas, Paula? Pues no sé, esa última parte me hace pensar un poco que, no sé, que cuando el señor lo manda a uno a hacer algo, como que uno termina y está como tranquilo, como bueno, ya, termine esto. Y le dice, no, espérese que todavía falta más. Siento un poco eso. Al final le toca ahora ir a Roma, después de todo, ahora no, ahora va a ir a Roma. Como que a veces le pasa eso. Ok, conjuración de los judíos contra Pablo. Al amanecer los judíos se confabularon y se comprometieron bajo anatema a no comer ni beber hasta que hubieran matado a Pablo. Eran más de 40 los comprometidos en esta conjuración. Estos, pues, se presentaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos y le dijeron, bajo anatema nos hemos comprometido a no probar bocado hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Vosotros, por vuestra parte, de acuerdo con el Sanedrín, indicad al tribuno que os lo baje a vosotros. Como si quisierais examinar más a fondo su caso. Nosotros estamos dispuestos a matarle antes de que llegue. El hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada. Se presentó en el cuartel, entró y se lo contó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo, lleva a este joven donde el tribuno, pues, tiene algo que contarle. Él entonces lo presentó al tribuno diciéndole, Pablo, el preso, me llamó y me rogó que te trajes a este joven que tiene algo que decirte. El tribuno le tomó de la mano, le llevó aparte y le preguntó, ¿qué es lo que tienes que contarme? Los judíos contestó, se han concertado para pedirte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín, con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero tú no les hagas caso, pues, le preparan una emboscada, más de 40 hombres de entre ellos, que se han comprometido a Juan Atema a no comer ni a beber hasta haberle dado muerte. Y ahora están preparados, esperando tu asentimiento. El tribuno despidió al muchacho dándole esta recomendación, no digas a nadie que me has denunciado estas cosas. El hijo de la hermana de Pablo se entró en la emboscada, lo denunció en la conjura, y el tribuno no cayó en la trampa, sino que va a sacar a Pablo a escondidas para salvarlo de la muerte. Eso es lo que dice ahí en resumen. Pero, ¿qué dice ahí en el fondo? ¿Cómo se aplica? ¿Qué sentido tiene para nosotros? Porque que Pablo utiliza las diferencias entre los fariseos y los saduceos, pues, eso es lo que dice ahí, que él está utilizando las diferencias. ¿Sí? ¿Para qué? No propiamente para ponerlos a pelear entre ellos, sino para resaltar un hecho de una profundidad bastante mayor. El hecho de que el sentido de esta vida, de que la razón de esta vida está más allá de esta vida. El pensamiento de los saduceos era un pensamiento vacío. ¿De qué nos sirven todas las leyes del mundo si al morirse todo el mundo se disuelve en la nada? Si no hay vida posterior, sino que todo el mundo se disuelve como se disuelve la materia y se vuelve matas. Todos los ricos, los pobres, los buenos, los malos, todos se disuelven y nos convertimos en matas. Póngale una mata encima de un muerto y verán que se convierte. Creo que lo que está tratando de decir Pablo es un poquito más profundo. Creo que el mensaje que tiene que llevar Pablo es un poquito más profundo que eso. Creo que a lo que a nosotros nos corresponde hacer es levantar el velo sobre lo que dice ahí, no repetirlo. ¿Por qué? ¿Qué sacamos con repetirlo? Eso dice ahí, sí, señor, eso dice. Ah, bueno, chévere, sigamos y seguimos, y seguimos, y seguimos. Pero no parece nada distinto, nada nuevo. ¿Qué es lo que hay escondido ahí que la gente no percibe? ¿Qué es lo que hay escondido ahí que la gente no ve, María Paula? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el secreto de todo este asunto? ¿O no hay misterio ni hay secreto? Pues yo creo que va mostrando una vida en la que se deja guiar por el Señor. O sea, la vida de Pablo es una vida en la que el paso a paso está escuchando la voz del Señor y haciendo lo que le dicen y mostrando que este mundo no es lo que parece. Pues eso me hace pensar en la reunión en que estuve el día sábado por la mañana. Este es un grupo de personas, hombres todos, que se consideran a sí mismos muy devotos. Y lo son. Pues van a misa todos los días. No leen mucho la Biblia porque esa devoción no está dentro de la... dentro de la devoción tradicional católica, sobre todo para los laicos. Entonces no leen mucho la Biblia, ni se la aprenden, ni nada. Pero van a misa, rezan el rosario, se confiesan, todas esas cosas. Y les encantan las vidas de los santos. Entonces estaban hablando de un santo, no me acuerdo, es un personaje austríaco, en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no, que admirable este Señor, que admirable lo que hace, maravilloso. Pablo, maravilloso todo lo que hace Pablo. Maravilloso como el Señor viene y se le aparece a él en la cárcel. Y claro, con eso él queda sabiendo qué es lo que tiene que hacer. Maravilloso. Allá, allá, allá. Para ellos el santo maravilloso es allá. ¿Sí? Lo maravilloso de los santos es allá. Hacen cosas que uno no puede hacer. Es como admirar a Superman, ¿no? Uy, Superman, qué machera. Se puede volar y todo eso. Y tienen superfuerza. Y esta de rayos X. ¿Y eso por qué le sirve a uno? ¿Por qué le sirve a uno que Superman pueda volar si uno no va a poder volar? ¿O no le sirve, María Paula, en la medida en que ese ejemplo de Pablo, de Pedro, de San Quincea, me mueva a mí a hacer algo, me inspire a mí algún movimiento? Algarra una razón, algo, que no sea, qué maravilloso es este señor. Porque sí, pues son obras que se ven maravillosas, las de Superman también. Intenten volar, salten por una ventana, a ver qué pasa. No le hace una ventana de un primer piso, ¿no? Saltan 60 centímetros, 80. ¿Sí? Porque si es de un segundo piso, tercero, cuarto, quinto. Difícil. Pocos cuentan esa historia, ¿verdad? Pero salté por un décimo piso. Pocos cuentan esa historia. ¿Qué tiene que ver conmigo, Juliana? Esa historia, ¿qué tiene que ver conmigo, con mi vida? Pues a mí sí me parece muy clara la relación, porque quiere decir que nosotros estamos llamados a exactamente lo mismo, a escuchar, a defender. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para defenderse y un tiempo para no. Y yo creo que es lo que Pablo nos va a ir mostrando. Hay un tiempo para cada cosa. Y yo creo que eso se aplica. Hay un tiempo para usar los beneficios que hemos tenido en esta tierra, sí. Y hay un tiempo para, de pronto, no usarlos, también. Y hay un tiempo para usar lo que uno conoce y un tiempo para, de pronto, no usarlos. Eso pienso que me dice directamente a mí. Muy eclesiastística. Muy eclesiastística. Eso te dice a ti, hay un tiempo para cada cosa. Sí. Mala, ¿usted qué opina? Pues, yo creo que lo que usted dice tiene razón. O sea, si para que este podcast sea diferente, de pronto, a otros podcasts o otras ayudas de leer la Biblia y eso, pues sí tiene que buscar levantar el velo, que es lo que, como se llama nuestro canal. A veces no es tan fácil descubrir qué es lo que está queriéndonos decir en cada momento. Y es, sí, a veces uno como que entiende qué le está diciendo, otras veces no está tan claro. Sí, esta conversación me hace pensar un poquito, me hacía pensar, no sé si el comienzo, en una de nuestras fans, que ya no es fan, porque nunca fue fan, ¿sí? Porque ella mandaba unas epístolas, es decir, unas cartas larguísimas, larguísimas, tratando de lucirse. De lucir sus conocimientos y sus sabidurías. Pero lo que había de fondo era otra cosa. Lo que se manifestó de fondo cuando hablamos con ella. No voy a decir el nombre por no personalizar problemas. Pero lo que hablamos con ella es que lo que había de fondo era algo muy distinto a eso. Había un odio inmenso hacia nosotros y especialmente hacia mí. Lo manifestaba mandando notas, claro, contradecía todo lo que yo decía. Pero lo que había no era interés. Ni interés en las cosas de Dios. Lo que había era odio. Un odio causado, yo creo que causado en parte por una indiscreción mía sobre la condición de la familia de ella. Cuando uno tiene cosas escondidas, tarde o temprano, lo van a desnudar. Uno solo es lo que es. Uno no es más santo de lo que es. Y yo creo que una de las cosas que que caracterizan a este bueno, a esta persona que soy yo. Que cada cual es distinto. Julián es distinta. Pal es distinta. Una de las cosas que me caracterizan es que no soy muy santo, ¿no? En esos términos de bondad. De que pueda mostrar una vida perfecta, luminosa, fervorosa. No, mi vida no ha sido así. Mi vida, yo pensaba que desde los 14 años, pero cuando miro un poquito más hacia atrás, hacia mi infancia, encuentro actos de crueldad aburridos. Pero quizás mi vida se caracteriza más por la debilidad ante la tentación. que en la virtud ante la tentación. Algunas personas, les pregunto yo, en ese grupo especialmente a veces, ¿y usted cómo llegó aquí? Me dice, no, yo siempre he estado aquí desde mi niño. Por aquí me refiero a, digamos, a una relación con Dios, a su manera de... No ha habido nunca una ruptura en mi vida. A mí me criaron, yo era católico, mis papás eran católicos, fui a tal colegio, fui a esto, 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 esto. Y dice, no, yo siempre he estado así. Me faltaría haberle hecho una pregunta, pero delante de otras personas será un poquito difícil. ¿Y usted nunca ha hecho nada malo? Porque tal vez la diferencia entre ustedes y yo está en que yo sí he hecho muchas cosas malas. Objetivamente malas. Y conforme a la ley de Dios, malas. Y si voy un poquito más hondo, más hondo, ya no a los actos, sino a los sentimientos, yo creo que yo hago cosas malas hoy en día. casi todos los días, casi todas las noches. La desesperación, desesperación, ya no espera nada. Desesperación, a veces me inunda casi todas las noches. Al enfrentarme a esta muerte lenta, a esta muerte lenta que es mi vida, no, yo no soy por naturaleza, creo que no soy virtuoso. Soy cristiano porque Jesucristo tiene misericordia de lo que yo soy y soy eso que acabo de escribir. Yo no me he ganado el cielo. Yo lucho por llegar al cielo, pero no creo que me lo pueda ganar por mis propias fuerzas, porque mis fuerzas, las fuerzas negativas que hay en mi interior son muy grandes. Y si no estoy haciendo cosas, estoy pensando. entonces fíjense lo interesante, la diferencia, lo diferente que es lo que un mismo texto le vaya, le puede hacer a unas personas y a otras. A mí de alguna forma estos textos de Pablo me hablan de lo poca cosa que soy yo. de lo pequeña que es mi virtud. Y estamos hablando de una persona que lleva 48 años en un esfuerzo permanente. Yo nunca, a diferencia de tantas personas, me he desconvertido. ¿Sí? Yo descubrí que Jesucristo era el sentido de la vida, que Jesucristo estaba vivo y que me estaba llamando y que me ofrecía una vida nueva que empezaba aquí porque yo era pecador y él había muerto por mí, por mis pecados y que esa vida termina en la vida eterna lo descubrí en 1975. Aunque me bautizaron en 1952, yo no vine a comprender a profundidad el sentido de eso para mi vida hasta 1975, 23 años después. Y tengo claramente grabado, recuerdo exactamente el instante en que abrí la boca y dije Jesucristo está vivo. que era el domingo de resurrección de ese año, en 1975. Y desde entonces me esfuerzo, denodadamente, hoy tengo enredada la lengua, denodadamente, denodadamente me esfuerzo por seguir al Señor con grandes fracasos y algunos triunfos. Y cuando ya hoy en día al final de mi vida, más o menos, me enfrento a mi vida, lo que veo no es qué maravilla las cosas grandes y hermosas que he hecho, qué poco hice en 48 años, qué cantidad de tiempo desperdiciado desperdiciado en cosas inútiles. Qué cantidad de puertas que se me cerraron y qué difícil es abrirlas ahora. Bueno, a Pablo se le cierran todas las puertas. Tiene algunos amigos por ahí que lo van a rescatar y etcétera. la hermana y el sobrino. Yo no tengo, mis hermanos no aprecian mi conversión en Jesucristo. De alguna manera la sienten agresiva. Y lo mismo piensan y sienten mis hermanos. Así es que si me fueran a, si hubiera una comura contra mí, no estoy seguro de que mis sobrinos me salvaran. De golpe, ¿no? Por cuestión familiar más que por cuestión de fe. Yo me atengo a la misericordia de Dios. Para poder aspirar al cielo me atengo a la misericordia de Dios. Quien me amó y dio su vida por mí. Porque de otra manera no pues yo creo que eso es lo que nos corresponde a todos porque si se pudiera uno salvar por sus esfuerzos pues para qué se había hecho hombre Dios y se había encarnado en Jesucristo y había muerto en una cruz y todo. Si se podía solo era que uno se esforzara un poquito. Hay tanta gente Juliana que considera que que Jesucristo se hizo hombre para darnos la fuerza para poder salvarnos por nuestros propios esfuerzos. Pues yo diría que eso es una herejía. Eso no es, no puede ser porque si no sería, sería, haría inútil lo que Dios hizo. No, digamos, él, planteamos, bueno, tú dices que es una herejía. Yo sé mucha gente que piensa así aunque no lo dice francamente. Lo que hace el, el, la muerte de Jesucristo, es decir, la muerte de un inocente. Sí, porque si lo matan a uno, si a mí me crucifican que no me gustaría para nada. No estoy, no estoy retando al destino. Hago la, la salvedad no va y sea, no para la que esté al destino porque para nada me gustaría, pero, pero hasta cierto punto tendrían razón. Pero cuando se crucifica un inocente, es que si crucifican a Pablo o a Pedro, pues no era suficiente. ¿Por qué? Porque igual pecados tenían, o sea, no eran inocentes. Porque no eran inocentes. Recuerden que a la muerte de Esteban, el primero que, que estaba ahí haciendo fuerza incitando a la plebe, a la muchedumbre, a que lo mataran, era Pablo. O sea, propiamente Pablo no era inocente. Tal vez por eso yo me siento con cierta identidad con Pablo. no tanto por su por su verbo encendido que, pues, también puede ser si me dan un micrófono puedo hacer cosas. Hace rato no me dan un micrófono, pero si me dan un micrófono seguramente podría hacer cosas interesantes. Bueno, Pablo no tenía un micrófono. cuestión de ir al templo y empezar a gritar y me sacan y me llaman la policía. ¿Cierto? A decir lo que pienso ahí. No, no tanto por eso. Sino porque Dios tuvo misericordia de Pablo. Y Dios manda a Jesús Dios Padre envía a Jesús. Pues, Jesús dice que el Padre lo manda, entonces podría uno hablar así. Aunque cuando obra el Hijo está orando el Padre, cuando obra el Padre está orando el Hijo. De acuerdo, en todo caso, el Padre envía al Hijo a consolarlo en la cárcel. A consolarlo en la cárcel. ¿Qué más puede pedirle uno a la vida? Ustedes tal vez no se dan cuenta de dónde están. yo ayer miraba la película, el video que mandaste, Juliana, de tu papá. el tipo ahí acorralado. Acorralado totalmente. Acorralado, Juliana, no tiene dónde ir. Todo lo que pensó y creyó alguna vez en la vida se le vino a ver. Y él no quisiera, él no habría querido que estuvieran ustedes cantándole cosas. Pero no tiene remedio y no sabe cómo acogerse a esa esperanza porque no lo aprendió mientras estuvo. Iba a decir vivo, pero vivo está. Antes de que empezara su agonía, por máster que se le dijo y se le dijo no quiso entender que su pensamiento era una fabricación humana. Ese es el peligro de los pensamientos humanos. Hoy en día estoy, yo estudio todo el tiempo. Estos últimos tiempos de mi vida, siempre me ha gustado estudiar, no sé, debe ser un vicio que me sembraron en el colegio. Me sembraron el vicio de que me gusta estudiar. Claro que es un poquito como mi Gabriel. A Gabriel le gusta estudiar lo que a él le da la gana. Entonces le sale a uno con los datos más curiosos y se da uno cuenta de que él está viendo videos y está oyendo podcasts y está leyendo de las cosas que le interesan. de lo que no, no. Yo creo que yo era así y sigo siendo así. Hay cosas que me repelen y entonces no me meto mucho ahí. No soy bueno en química, por ejemplo. Yo creo que eso fue culpa del profesor Zamora en el bachillerato. No les voy a contar aquí la historia del profesor Zamora porque es un poquito pro-cas. Si recuerdan, Palita, ¿qué quiere decir la palabra pro-cas? ¿Qué? Como vulgar, podría ser. Como vulgar, como grosera, como desagradable. Entonces no les voy a contar la historia. Pero yo creo que en buena parte al profesor Zamora del colegio se debe mi rechazo a la química porque por otras partes la química es supremamente interesante. Si usted mezcla dos cosas, unas estallan y si mezcla esta con otras se vuelve una cosa suave, deliciosa y etcétera, etcétera. La química es algo increíble. Que si un jabón le hacen así y asarse, se lo mezclan con esto, con aquello, se vuelve champú y es una cosa como que se abre y hace burbujas y espuma y produce esa sensación que les encanta a las viejas. A mí, pues ya no mucho porque yo no me echo champú, pero era una sensación ¡Wow! Sí, aunque yo crecí en un mundo donde echarse champú era de mujeres, ¿no? Yo creo que yo empecé a echarme champú de golpe, por eso se me cayó el pelo, ¿no? Después de los 20 años, los 20 y pico, el champú era para las mujeres, ¿sí? Uno se bañaba con jabón, como todo el resto se lo baña con jabón y no tiene que ser un jabón muy oloroso, pues tampoco como jabón elefante la llave, pero me salió un oliento a ropa recién lavada, las niñas no lo voltean a mirar o eso, es que la batería pasó por aquí. Pero la filosofía me gusta mucho hoy en día, entonces me pongo a estudiar y la gran mayoría de lo que veo ahí, porque es filosofía atea, ¿no? La mayoría de los filósofos son ateos, es decir, hoy en día filósofo igual ateo, ¿usted conoce algún filósofo cristiano o de Paula? ¿De los nuevos? De los viejos, filósofo. Pues ya habían algunos, ¿no? Pero creo que pocos. ¿Cuáles? A ver, a ver, a ver, usted es la que está hablando. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo? ¿Pero filósofos cristianos? Sí. Pues Santo Tomás de Aquino, San Agustín, pues ahí por ellos podemos empezar y creo que yo pensaba que... Pues más que filósofos, Santo Tomás de Aquino y San Agustín eran teólogos. Sí, pero... Ya se estudia se estudia filosofía y teología. Entonces, uno pensaría que eran más bien teólogos porque están basados, sus reflexiones están basadas todas. Tal vez, tal vez hay todos unos pasajes de San... tanto Tomás de Aquino que son de filosofía, cuando... cuando... se basa en el pensamiento de Aristóteles. pero fundamentalmente son teólogos. Es decir, se basan en la revelación. ¿Cierto? No se basan en la razón, en la búsqueda de esta ardua, difícil, búsqueda de la razón, de la reflexión que va construyendo temas uno sobre otro. Pero yo creo que... A ver a dónde llegan. Yo creo que parten de ahí, ¿no? para llegar... O sea, no encuentran como las dos. No encuentran esa comunicación entre lo que el hombre cuestiona y va desarrollando con su lógica y la revelación, ¿no? ¿Eso qué opina, Palita? Es que ya le he hablado muchas veces a Juliana y ya me da pena con el público. Siempre andamos discutiendo, pero lo diga usted, Palita. Pues, o sea, yo entiendo el punto que usted está diciendo, que muchos filósofos, pero sí creo que hay algunos que sí están buscando, o sea, que sí creen en Dios, que sí van buscando. O sea, lo que pasa es que la filosofía pienso que puede ser un desvío. O sea, mi pregunta es, yo sé que hay algunos que son filósofos más que teólogos cristianos. Sí, para Kirchengard. Soren Kirchengard. es cristiano. Leibniz. Leibniz. Guillermo. Gottfried Willem Leibniz. También fue cristiano. Hay algunos, ¿no? Hay algunos. Sobre todo antes del final de la Edad Media, antes del Renacimiento. ¿Por qué? Porque es que antes de eso al que no era cristiano lo quemaban, ¿no? Entonces usted puede ser filósofo si quiere, pero le toca ser cristiano o lo quemamos. Entonces los otros los quemaron, entonces pues no, no hay muchos. Pero básicamente, es decir, a partir de la razón no se llega a Dios. Ahí, ahí, ahí va a haber una cantidad de gente, pues no tanta porque no nos ven tantos que me van a regañar. A partir de la razón no se llega a Dios. ¿Por qué? ¿O sí, Pala? Pues a conocer a Dios, no. De pronto a cuestionarse que puede existir, pero ya para tener un encuentro. Eso, en eso estoy de acuerdo. A partir de la razón puede llegar uno a la concepción de que Dios puede, casi que debe existir algo más allá de todo esto. ¿Sí? A partir de la razón. Y es, esos son las cinco vías de, de, de Santo Tomás que están basados en los cinco, cinco principios de, de Aristóteles. ¿Verdad? Pero no los llevan a un encuentro con Dios. Los lleva, digamos, a abrir esa posibilidad. Como diría Kierkegaard, es, lo lleva, lo lleva hasta al abismo de alguna manera. Si uno, si uno se mete mucho, por ejemplo, en el pensamiento de los existencialistas, si se mete de verdad en el pensamiento existencialista, uno va a llegar es a un abismo, al abismo que, al abismo de la náusea, desde Jean Paul Sartre, si no estoy mal, o al abismo del ser y la nada. El ser y la nada es de Kierkegaard. Un abismo. Mi vida es un absurdo o el abismo de Camille para quien el único acto verdaderamente libre del hombre es el suicidio. Entonces, ¿qué queda? Pues suicidarse. Es un abismo absoluto, el abismo de la nada. Soy nada y voy para la nada. Todo lo que haga significa nada. Haga cosas buenas, haga cosas malas, regulares, perversidades. Todo significa nada. Mejor me doy gusto hasta donde pueda. Todo lo que me produzca placer, gusto o tenga algún encanto para mí. Porque voy hacia la nada. Es un abismo absurdo. y Kierkegaard en ese punto plantea el salto de la fe. Lo único que nos queda es creer a pesar de nosotros mismos que alguien nos ha dado la vida y abrir mis brazos a ese alguien en quien no creo. y ese alguien viene si yo le abro los brazos así yo no creo en él. Y cuando pasa ¿quién pasó? Alguien. Él. Pasó alguien. Pasó él. como se referían los judíos en el Antiguo Testamento a Dios. Él. Porque ¿quién es? ¿Quién fue? ¿Quién pasó sobre mí? Y me consoló por un instante como quizás ocurrió ese día a San Pablo en la cárcel. ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién eres, Señor? No le dio nombre. Entonces le dijo yo soy yo soy y esa es la respuesta que uno recibe. Él es y eso es el título que Jesús se arroga. Él se arroga no porque es verdad. Es decir, el título que sea a sí mismo es ese. Yo soy. Yo soy es el título de Dios. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el único que puede acoger a personas como yo. Yo soy. de eso de eso me habla a mí este evangelio este pasaje el evangelio del Espíritu Santo le damos los hechos de los apóstoles. Me habla de yo soy me habla de mi experiencia con yo soy Él. me habla de mi esperanza de mi confianza en que al final de mis días Él me resucitará. Me habla de mi confianza en que todo lo que ocurre en mi interior hoy en día viene de Él y es para Él. y me habla de mi desesperar tantas veces de que realmente Él esté detrás de lo que me digo hoy en día. Pero veo que los textos bíblicos me hablan a mí muy distinto al resto de la humanidad. por eso quizás donde voy la gente pone brava conmigo. Estos señores me preguntan al final uno de ellos ¿no? ¿Por qué este grupo nuestro no crece? Yo le voy yendo no todo el tiempo pero dos años y medio o algo más. ¿Por qué y son las mismas 20 personas? No son exactamente las mismas hay unos que van y vienen y me preguntan ¿por qué no crecemos? Y le digo yo oiga le voy a decir lo que pienso pero no se me ponga bravo ¿puedo decir lo que pienso? Sí, sí eso le estoy preguntando porque porque son tibios porque son tibios porque su compromiso es así pequeñito porque les da miedo abrir la boca y hablar de Jesucristo porque les da pena o pereza aprender cuando llegué al grupo al comienzo el grupo había uno de los que grigen diciendo y lo bueno es que cuando uno va a llevar va a hablar de Jesús no tiene que predicar sino que puede hay una palabrita aquí una allá sí por eso porque son pequeñitos porque les da miedo porque les parece bueno que no haya que predicar pero les tocaría esforzarse y aprender y profundizar en sus vidas y en la doctrina y en el evangelio aprenderse la biblia les tocaría hacer esfuerzo y nadie les va a girar un cheque les giraran un cheque de 10 millones de pesos por cada vez que llegan a tiempo a la oración de la mañana qué pasaría yo sí sé qué pasaría que todos llegaríamos puntuales ponía uno a Alexa o a quien fuera a despertar los 5 minutos antes para poder ir al baño y lavarse los dientes por 10 millones de pesos cada pala no me diga que no jamás se le pegarían las cobijas es falta de compromiso lo que lo que mata esta gente y ellos no se dan cuenta y en la gran mayoría de las personas el problema que tienen con el evangelio es que les exige más y se sienten ricos como el joven rico y no lo dan y se van para la casa y vuelven dentro de 8 días a seguir en las mismas a dar su limosnita cuando se les pide la vida dan una limosnita pero se nos acabó el tiempo cierto es tiempo de oración es tiempo de Dios termine Palita bueno pues ya estábamos prontos a terminar el podcast de Hechos les recomendamos que vean todos los anteriores episodios que nos dejen sus comentarios a lo que quieran escuchar o aprender de esto que hacemos y nada que le ayudemos a levantar el pelo juntos del evangelio y de esta vez Hechos de los apóstoles y a nuestra afán de hace tiempo si de golpe entro por aquí si me hacen un poquito de falta sus comentarios no tanto los comentarios escritos sino los otros ustedes franca yo creo que si usted es capaz de explicitar su odio con claridad puede superarlo Señor los bendiga a todos estoy levantando el velo Juliana Villegas María Paula Gallegos y Antonio Torres del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Amén Amén